¿Te gustaría verte más joven y radiante de lo normal? ¿Te gustaría mantenerte en la flor de la juventud por más tiempo de lo que la vida, por lo general, te ofrece? Pues estás en el video correcto para averiguar cómo puedes lograr verte mucho más joven por más tiempo. Esto es para variar y comencemos. Aceite de oliva virgen extra. Su consumo diario te ayuda a mantenerte en un estado físico óptimo. Contiene una gran cantidad de polifenoles antioxidantes con propiedades beneficiosas para el sistema cardiovascular. Además, tiene vitaminas A y E que son muy beneficiosas para tu piel. Granos enteros. Ricos en propiedades antioxidantes, vitaminas y fibra reducen el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Tienen propiedades anticancerígenas y mejoran mucho la digestión. Por supuesto que estos granos no pueden faltar en tu dieta diaria. Chocolate negro es uno de los alimentos antioxidantes más conocidos. Y es que la catequina, epicatequina y procianidinas ayudan al organismo en el sistema circulatorio y sistema nervioso, logrando un bienestar pleno. Y, por supuesto, esto lo consigues en el chocolate negro. Yogur. Ayuda y mejora el sistema digestivo, minimizando los problemas intestinales. Tiene grandes propiedades beneficiosas para la piel, evitando el envejecimiento prematuro. Vino tinto. Sí, el vino tinto. Esta bebida activa los genes encargados de evitar el envejecimiento celular gracias al resveratrol y los polifenoles. Por supuesto, cabe destacar que el vino tinto, al ser alcohol, se debe tomar de forma moderada. Ya saben, todo lo que es exceso es malo. El salmón es uno de los pescados más ricos en omega 3, cuyo poder antioxidante es enorme. Tiene propiedades que mejoran la calidad y aspecto de la piel, ayuda a combatir el colesterol y minimiza los problemas del corazón. Nueces. Rica fuente de grasas insaturadas, omega 3, vitaminas, minerales y antioxidantes. Aportan un gran beneficio a la salud cerebral. Se recomienda comer dos o tres nueces diarias, indispensables en una dieta anti-envejecimiento. Arándanos. Fuente natural de polifenoles, vitamina E, C, hierro y magnesio. Tu sistema inmunológico te lo agradecerá si añades estos frutos a tu dieta. Tomates. Son un protector solar natural que ayuda a mantener la piel joven. Además, contiene helicóptero que ayuda a prevenir las enfermedades del corazón. Brócoli. El brócoli contiene sulforafano, que trabaja para prevenir los daños del paso del tiempo en nuestro cuerpo, eliminando los radicales libres. Es uno de los vegetales más ricos en vitaminas y minerales. Y tú, ¿qué esperas para incluir estos alimentos a tu dieta diaria? O por lo menos, alguno de ellos. ¿Sabes de algún otro alimento que tenga una super calidad de mantenerte sano y joven por más tiempo? Pues déjalo saber en la caja de comentarios. Esto fue para variar y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.